En conclusión en esta temporada de ciclones tropicales llevamos 14 ciclones tropicales ya con nombre contabilizados en la cuenca del pacífico, uno ha sido huracán mayor que ha sido Felicia y en la cuenca del Atlántico se llevan 7 ciclones tropicales con nombre, uno que ha sido también huracán categoría mayor y que ha sido el huracán Grace y que desafortunadamente pues llegó a nuestro estado de Veracruz. Y aquí lo importante y como ya mencionaba que estamos a mitad de la temporada de ciclones tropicales, esta es una gráfica que nos muestra la intensidad o la mayor frecuencia más bien de formación de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico. Entonces vemos en color amarillo que son los huracanes mayores y en lo que sería el color rojo son huracanes y tormentas tropicales. En ambos colores vemos que la mayor frecuencia de actividad de ciclones tropicales se da durante el 10 de septiembre, es decir, a partir de finales de agosto vemos cómo empieza a subir esa frecuencia de ciclones tropicales. Es por ello que los invito a estar muy pendientes del día con día del pronóstico que se emita en relación a estos ciclones tropicales, ya que vamos a la actividad máxima de frecuencia de formación de los mismos. No podemos saber con precisión de los que todavía restan cuántos podrían llegar pues a territorio mexicano, ni mucho menos podemos saber cuántos van a llegar al estado de Veracruz, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y de otras agencias siguen indicando una actividad ciclónica pues bastante activa, entonces hay una mayor probabilidad de que pudieran desarrollarse ciclones tropicales en el Atlántico y bueno también hay mayor probabilidad de que pudieran dirigirse hacia lo que es territorio mexicano.